Bueno, pues seguimos con esta serie de entrevistas que estamos haciendo a jugadores del Club Polideportivo Villarrulledo, animando a la afición de cada ese partido del miércoles, pero evidentemente vamos a aprovechar también con ellos lo que han hecho este fin de semana, o más concretamente estos días festivos de Semana Santa. Y por ejemplo, aquí están viendo, yo siempre lo digo, a una de las promesas del fútbol de Villarrulledo, un guardameta extraordinario que a mí me encanta, estamos hablando de Diego Nieves. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar hablamos de ese campeonato que habéis tenido, ¿no? Porque has estado seleccionado con la selección de Albacete en ese campeonato autonómico por selecciones provinciales y al final campeones, cuéntanos cómo ha sido la experiencia y qué tal el campeonato. Sí, son cinco partidos con la selección de Albacete, uno por cada fecha y nada, empatamos el primero y ya hemos ido ganando y nos valía este último contra el segundo, nos valía el empate o ganar. Y nada, empezamos perdiendo y al final empatamos en los últimos minutos y campeones y nada, muy bien, la experiencia muy buena. No es la primera experiencia que tienes de este tipo, ¿no? Porque ya has estado también seleccionado en varias ocasiones más, ¿no? Y bueno, pues ser campeón, aunque sea a nivel autonómico, yo creo que estaba francamente bien, ¿no? O sea, la experiencia ha tenido que ser tremenda para ti. Sí, sí, conoces mucha gente nueva, hace muchos amigos allí, muy bien, todo aquello muy bien. ¿Y qué? ¿Y hay futuras promesas en la selección de Albacete al menos o en lo que has visto durante el campeonato? ¿Qué tal? ¿Cómo está el futuro del fútbol de Castilla-La Mancha? Sí, sí, nosotros vamos ahí a disfrutar, a hacerlo bien y nada, al principio del partido hablamos todos, vamos a ganar tal y nos dejamos todo ahí y ya está. Bueno, pues enhorabuena por ello. Luego quiero que me hables también de algo de lo que se ha venido hablando mucho en el ambiente futbolístico de Villarruledo, referente a ti últimamente, sobre esa posibilidad que has tenido o que puedes tener de marcharte al Málaga. Bueno, yo supongo que será tremendo para ti y cómo ha surgido todo esto y cómo está la cosa ahora. Nada, surgió, estuve en el campeonato de España con la selección de Castilla-La Mancha a primera fase. Jugué el primer partido, estuve muy bien tal y a lo último un representante, mi representante vino y me dijo que nada, que le había gustado a los del Málaga tal, que tenía que ir a probar y fui allí una semana. Yo como si estuviera aquí a entrenar y ya está. Y allí estuve una semanica con mis padres, entrenando todos los días. Bueno, pero que no te fuiste de vacaciones, ¿no? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo te vieron? ¿Qué te han dicho? No sé. Me han dicho que lo más seguro, que van a hablar conmigo para la siguiente temporada y que siga así, que yo nunca he tenido entrenado de porteros aquí en la escuela, casi nunca, y que muy bien, que lo que haya aprendido lo he aprendido solo y que lo hice muy bien y que siga así. Bueno, ahora tenéis un preparador también, ¿no?, que viene de vez en cuando, con Tolo. Bueno, supongo que eso también te habrá ayudado un poquito, ¿no? Sí, sí, mucho. Josu viene, cae siempre los martes y los viernes y ayuda mucho. Bueno, pues a ver si hay posibilidades, si vemos a un villarroledense, porque es súper joven, tienes 16, 17, ¿cuántos? 17 años. 17 años ya, es verdad, lo cumpliste hace poco. Bueno, tienes un futuro tremendo por delante y a ver si vemos a una promesa del fútbol de Villarroledo, pues jugando en el Málaga, ¿no? Aunque sea de momento en la cantera del Málaga, pero poco a poco subiendo. Y bueno, hace poco también, o sea, todo te está viniendo de golpe, Diego, hace poco, bueno, pues formabas parte de la primera plantilla del Club Polideportivo Villarroledo. Yo supongo que estarás aprendiendo mucho al lado de un gran portero como Alex Ruiz, cómo va la cosa, cómo lo llevas todo, no sé, yo supongo que, repito, aprendiendo mucho, ¿no? Muy bien, antes, hace ya empezaba Alex, me ayudaba mucho los entrenamientos, me ayudaba muchísimo y ahora está conmigo, me ayuda, igual que Josu, los dos me ayudan para que aprenda más y más y más y nada, y con él muy bien. ¿Y qué es lo que más estás aprendiendo de Alex? Porque, bueno, es un portero que llegaba después de varias temporadas que no había jugado mucho, ¿no? Este año está jugando y está demostrando lo magnífico portero que es, ¿cuáles son sus cualidades? ¿Qué es lo que más te está enseñando? Con el juego con los pies, suyo... Se te da a ti bien siempre, ¿no? Porque incluso creo que en la escuela tú jugabas tan bien al fútbol y lo hacía francamente bien, ¿no? Sí, jugaba de jugador antes y me cambié a portero porque no sé, me gustaba tal y yo con Alex practico mucho el saque y todo eso porque se lo digo y cosas que a lo mejor se me dan un poquillo mal, me ayuda él a mejorarlas y muy bien. Bueno, eso de los pies se te da magnífico, ¿no? Y luego por otra parte, otra alegría más, aunque no pudiste estar, no sé si llegaste, no, no llegaste a estar en el último partido del equipo juvenil, esa victoria en Talavera, otra alegría más, ¿no? Porque el equipo poco a poco está saliendo del pozo y de hecho ya ha salido de los puestos del censo, aunque queda todavía trabajarlo mucho, ¿no? Sí, sí, hemos salido de ahí y nada, lo único que dice Jimena, que para adelante, que no nos hundamos y a ganar todo lo que se pueda y a salir de ahí. De momento, Diego, estáis saliendo y eso que tuviste es un inicio bastante malo, yo creo que el equipo ahora está en condiciones para mantener la categoría sin ningún tipo de problema, yo creo que, bueno, pues habéis demostrado que podéis ganar a cualquiera y esperemos que al final salvéis esa categoría. O sea, que todo te está saliendo bien, todo para ti son alegrías últimamente, ojalá que la alegría también la tengamos el miércoles, ¿no? Que el equipo vuelva a ganar al Toledo B y se vuelva a ometer otra vez en esa lucha por el playoff. Sí, sí, ojalá y nada, lo único que quiero decir es que afición y todo eso hace mucho que vengan a acompañar al equipo y que nada, que nosotros a luchar y se ganará y ya está. Bueno, pues esperemos que así sea, a las ocho y media de la tarde, todos el miércoles aquí, a apoyar al Villarruledo en esta recta final de liga. Muchísimas gracias, Diego, que sigas así, que te veamos progresar, que disfrutemos contigo. Muchas gracias. Gracias.